En el Salón Simón Bolívar del Cuartel Bolívar en la ciudad de San Cristóbal, la zona operativa de Defensa Integral Táchira, bajo el mando del General de División, Carlos Llanes Figueredo, se realizó un acto para conmemorar el Bicentenario y Paz a la Inmortalidad del Generalísimo Francisco de Miranda, actividad que contó con la participación de todos los profesionales de esta gran unidad de combate. Como primer punto fue leído el discurso del General en Jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, alusivo a esta fecha tan importante y recordada en la historia de nuestro país. Seguido de un video institucional sobre la vida y obra de este ilustre patriota venezolano y para culminar el Teniente Coronel Néstor Guarín, expresó en un breve discurso la importancia de Francisco de Miranda para la independencia de Venezuela. Para el informativo TVFAN en la Cámara, primer teniente Leonel Gámez, de la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, reportó primer teniente Yosinert Herrera, de la Zoditáchira.